Pues al llegar me pareció un lugar muy amplio, muy a gusto sobre todo y ahorita que nos estamos instalando en las cabañas pues también muy bien los que nos atienden también perfecto, todas las actividades muy divertidas y pues espero pasármela bien todavía No matter what happen she can call on me And when the world crashes she can ball on me My baby so picky, picky, picky She's so tricky, tricky, tricky Think it's a game tryna ball on me Might let this pretty be buy a mall on me My baby so picky, picky, picky And so pretty, pretty, pretty Always find a way to get that money And anything she wants she can buy on me Suena, suena, suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Bueno, pues buenos días todavía Estamos en Tapalpa, Jalisco Somos el equipo amarillo Y pues estamos orgullosos de haber obtenido el primer lugar en el rally Creo que cada uno de nosotros tiene una característica que lo identificaba Y eso hacía que el grupo se apoyara Igual cada uno hizo o organizó alguna estrategia para cada una de las bases Entonces pues de eso sí estamos orgullosos como equipo Y creo que al fin y al cabo la motivación resaltó en el de nosotros Agradecemos a lo que es el campamento Acampolis Que nos organizan porque la verdad es un campamento muy bien detallado, muy organizado Y eso yo creo que facilitó que nosotros pudiéramos atender cada una de sus reglas e instrucciones Y creo que el cansancio ahorita se refleja Pero sí nos divertimos mucho en lo que fue el rally de ayer Venimos de Guasave, Sinaloa, del Colegio Centro Pedagógico del Noroeste Que son del grado de preparatoria de tercer año Y después esto Te quiero más Te quiero más Y después ¡Suscríbete al canal!